En Guatemala, el ecosistema manglar se ubica en importantes áreas protegidas del litoral pacífico y Caribe, ocupando una superficie de más de 25 mil hectáreas. Los manglares proveen bienes y servicios que sirven de sustento a miles de familias. Son territorios con una diversidad biológica que fundamenta las zonas marino- costeras. El CONAP realiza diversas acciones para conservar, recuperar y garantizar el uso sostenible del ecosistema manglar, con ello asegurar la supervivencia de la vida silvestre y de las comunidades locales que se benefician de los recursos que provee este importante ecosistema. En el CONAP continuamos trabajando por la diversidad biológica y las áreas protegidas.